hola cómo están gracias por estar aquí bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy hicimos algo nuevo totalmente nuevo para mí porque nunca lo había hecho que fue como un medio cut crease con un como delineado un degradado que no fue mi favorito la verdad les voy a ser súper sincera ahorita van a ver todo lo que pasó es la primera vez que lo hago no lo practiqué antes entonces las cosas no salieron como en mi mente entonces el de hoy me inspiré en es que la vez pasada dije mal un nombre de instagram entonces se los voy a dejar aquí mejor es ella otra fue ella y también por aquí les voy a dejar su instagram porque no quiero estar regando más creo que es uno de los looks más complicados que he hecho pero espero espero que en unos cuantos videitos más pueda hacer algo nuevamente así la verdad que mis pestañas salvaron el día espero que les guste este vídeo y si sí no olvides darle un like una manita arriba y suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA y Liz Guajardo MUA en facebook instagram y twitter espero que te guste nos vemos a la próxima bye bye pues básicamente vamos a improvisar todo ahorita porque como hoy no fue mi día iba a practicar pero dije a ver cómo sale todo vamos a empezar con primer esto es de bisou vamos a sellar este primer con soft brown de time on beauty como una brochita para difuminar vamos a tomar french pink que también es de time on beauty y vamos a empezar a hacer nuestra transición después vamos a tomar super pink que es otro pink pero más pink está súper no la acabo de quebrar ven como hoy no es mi día para dar un poquito de profundidad es la primera vez que va a ser un corto y también entonces creo que por eso no es mi día creo que estoy muy nervioso en general ahora en la esquinita exterior hay que alargarlo un poquito para que no se nos haga el ojo triste entonces vamos a levantar un poquito hacia en dirección a nuestra ceja para hacer que nuestros ojos se abran y que sean como más rasgaditos vamos a tomar ahora y pink que es como un fucha y éste lo vamos a concentrar más en nuestra esquina exterior y hacia nuestra cuenca y por último vamos a tomar sweet plum que es como un moradito para dar un poquito de énfasis y hacer ese efecto como de degradado ahora vamos a hacer algo que nunca había hecho antes que es un cut crease el cut crease se hace con correctores normalmente o puede ser bases entonces voy a tomar un poquito de corrector en la parte trasera de mi mano puedes usar el que se te hincha el ombligo usar lo que sí vamos a hacer es lo siguiente ven como aquí se me hace un plieguecito o sea de hecho aquí se ve esta rayita eso es lo único que vamos a limpiar porque si limpiamos más arriba nos vamos a comer nuestro trabajo y nuestro degradado y vamos a hacer la mitad del ojo al vecino se le ocurrió hacer trabajos mientras grabo traten de hacerlo lo más derechito que puedan porque si se ve vamos a sellar yo voy a sellar con diamond sand que es como una bellecita como una caradita ahora como no queremos que se vean esas líneas como tajantes vamos a tomar nuevamente sweet plum que es el más oscuro y vamos a dar como que un poquito de énfasis en nuestra esquina exterior vamos a marcar la v vamos a marcar la v voy a sellar con sombras pero de manera inversa es decir si empezamos de afuera hacia adentro si empezamos de oscuro a clarito ahora lo vamos a hacer al revés vamos a hacer básicamente lo que hicimos con nuestro cut crease vamos a tomar un poquito de corrector y una brochita la de tu preferencia yo uso angulares para hacer mi delineado entonces vamos a empezar como dije de más oscuro a más clarito terminamos entonces empezamos con plum perfect para hacer la primera vez que lo hago porque ni siquiera practique no se me hace que esté tan mal creo que ya lo rescate un poquito entonces creo que ya más o menos espero que mis pestañas ahorita arreglen esto porque no estoy muy contenta para terminar nuestros ojos por la parte inferior voy a aplicar un poquito de primer por la parte inferior de mis párpados porque como tuve fallout tuve que limpiar entonces quité un poquito de maquillaje y no quiero que mi sombra se quede en mis pies entonces vamos a sellar con soft brown vamos a tomar después super pink vamos a empezar de nuestra parte interior hacia nuestra parte exterior ok después vamos a seguir con powdery pink que es como el future y vamos a terminar con plum perfect en esta ocasión voy a usar ardell double up vamos a esperar a ver si estas pestañas arreglan todo el despapalle que ya hice si la vida no quiere colaborar contigo fuck it ponte unas pestañas grandotas esa va a ser mi filosofía de ahora en el ambiente o sea en verdad hoy el mundo está conspirando para que todo salga mal y